Hola, soy Javier Sierra y me dirijo a ti para recordarte que los próximos días 25 y 26 de mayo nos vamos a dar cita en Berín, un grupo de escritores para celebrar las primeras jornadas de novela histórica en esa localidad. Autores como Toti Martínez de Lecea, José Calvo Poyato, José Luis y Alejandro Corral o Antonio Piñero, junto con este que os habla, vamos a discutir sobre lo que hay detrás del proceso creativo de las grandes novelas históricas de nuestros días. Va a ser una cita imperdible donde vas a tener ocasión de poder conversar con nosotros de manera cercana. Yo de ti no me lo perdería.